Mi nombre es Yoali Mejía Mosqueda, estoy en la división de los Moscas y voy contra Adrián Ibarra. Siempre respetando a los rivales, abajo del ring yo respeto a todos, arriba es diferente, va a ser diferente el día de la pelea y pues un boxeador fuerte. Esta preparación la sentí un poco mejor todavía que la vez pasada, trabajé un poquito más la fuerza potencia. Lo vamos cambiando en cuanto a las etapas de la preparación, o sea hay una etapa en la que trabajamos también la velocidad y eso pues refuerza eso, hace que no nos sintamos tan lentos. Entonces por ejemplo a mi me tocó estar a dieta, ya no pude ni invitar por ejemplo a mi mamá, no va a comer, entonces eso pesa pero yo creo que es más grande todavía el sueño. Se la dedico con todo mi corazón y también a mi hermano Brandon Mosqueda que el día de la pelea es 12 de mayo, cumpleaños. Vengo de una pelea en la cual mi rival estaba un poco incómodo ya que él venía de un retiro, entonces no encontraba él su distancia, eso me complicó un poquito encontrar a mí también la distancia. Y ahorita pues es un peleador alto, un poquito más alto que yo y pues con hechuras físicas bien fuerte, trabajado, entonces a trabajar round por round esta pelea. Ya saben que no me cuesta mucho darle la división, me cuido también bien y bueno para adelante todo.